Hola Sheldri, te habla Bárbara Palacios, sé que estás representando a Miss Panamá y que ahora eres la representante oficial de este hermoso concurso. Te deseo los mayores éxitos, sobre todo que te deseo que en ese concurso internacional como es el Miss Universo, demuestres todos tus valores, quién eres tú y quién es Panamá a través de tu presencia y sobre todo que te convertiste ahora en la embajadora oficial de este hermoso país. Dios te cuide, te mando todas mis bendiciones y muchas gracias por haberme puesto como una de tus favoritas Miss Universo. Muchas bendiciones, te mando un gran beso lleno de cariño y de mucha emoción.